Bueno amigos, os saludo desde Old Trafford, como os decía en Twitter, vamos a conocer este mítico estadio por dentro. Falta poco más de media hora para que empiece el partido con olimpiacos, así que os voy a enseñar cómo es este campo por dentro. Esta es la recepción, aquí es donde recogemos las acreditaciones, lo hemos pasado antes por aquí. Oye, curiosamente se han equivocado en la mía, ya lo podéis ver aquí, se han equivocado en el nombre, ya que se supone que trabajo para la BBC, así que va a ser que no. Esta es la escalera que da acceso a la sala de prensa. Aquí ven que está decorada todo con carteles y fotos de jugadores míticos del United. Esta es la zona donde nos dan de comer. Aquí la gente se pone bien de comida para poder aguantar hasta las altas horas de la noche, porque hoy va a ser larga la noche. Esta puerta es la que da acceso a la sala de prensa, y allí al fondo es donde se sentará David Moyes al final, y Mitchell, para dar la rueda de prensa. Y los periodistas españoles. Y os llevo para el campo. Por aquí salimos. Y este es el pasillo que da acceso al campo. Ya tenemos alineaciones, hoy con sorpresa. Revolución en el 11 de Mois. Aquí pasa un compañero español. Y ya estamos en el campo. Aquí podéis ver cómo está Old Trafford a media hora de que empiece el partido. Esto que tenemos aquí es la zona de prensa, que es donde nos sentamos todos los periodistas durante el partido. Con unos pupitres pequeños, pero bueno, más de las peores. Y como ven, el teatro de los sueños que hoy tiene una noche complicada. Hay que recordar que tienen que remontar el 2 a 0 de la isla del Olimpiaco. Y ya está ahí el United calentando a la izquierda. Y en breve lo hará aquí el equipo de Mitchell. Así que ya conocéis un poco más Old Trafford. En media hora empieza el espectáculo.